Bueno, estamos viendo imágenes del movimiento que existe hoy después de ese devastador terremoto de 8,9 que sacudió Japón y el tsunami de más de 7 metros de olas que ellos enfrentaron y cómo la población está tratando después de alguna manera de retomar las actividades normales y un problema que están enfrentando en Japón en varios sitios son los voraces incendios que arden y que no han podido controlar estas imágenes que está transmitiendo la televisión japonesa, pues nos muestran una población un tanto más tranquila, sin embargo, después de ese sismo de 8,9 se han registrado otras réplicas, otros temblores de menor intensidad, pero ya el gobierno alertó, María Elena, a la población que pueden esperar durante todo el día réplicas intensas después de lo que ha ocurrido ahí. Y Neida, ya nos advirtieron que en aproximadamente 30 segundos, 45 segundos, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, saldrá a la conferencia de prensa que reiteramos estaba ya programada para hablar de otro tema, para hablar de la sed de la gasolina, sin embargo, seguramente le va a dedicar gran parte de, o por lo menos la primera parte de esta conferencia de prensa a lo ocurrido en Japón. Como tú mencionaste, Neida, ya ha enviado condolencias al pueblo japonés, tanto de parte suya como de parte de su esposa, Michelle Obama, y ha ofrecido cualquier ayuda que sea necesaria. También estuvo muy pendiente el presidente Obama de lo ocurrido en Hawái, como sabemos, él nació en Hawái, vivió gran parte de su vida ahí también, tiene muy allegados, siempre va de vacaciones a Hawái, y esta es como su segunda casa, podemos decir, su segunda, la mini casa blanca en las playas de Hawái. Pero como tú le mencionaste anteriormente, no pasó a mayores, y eso es lo que también se espera que ocurra a medida que esas olas vienen acercándose hacia la costa oeste de los Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Escuchemos al presidente Barack Obama. Antes de comenzar, quiero decir unas pocas palabras sobre el horrible maremoto y terremoto del Japón esta mañana. Antes que nada, nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo del Japón. Es un desastre en potencia catastrófico. Las imágenes de destrucción e inundaciones del Japón nos destrozan el corazón. El Japón, naturalmente, es uno de los aliados más cercanos y más fuertes. Esta mañana hablé con el premier Khan en nombre del pueblo estadounidense. Te dije que sentimos muchísimo.